Música Me cubriendo como un paño Mi angustia y mi penar ¿Por qué esperaste tanto tiempo para irte? ¿Por qué dejaste que tu amor me corrieran? Y de hacerlo más humano Y de despedirte más temprano Mi vida no muriera Ahora te vas en primavera Como si no supieras Que para mismo alojar Ahora ya es tarde y siento pena Mi alma está muy llena De ti y de tu mal ¿Por qué jurabas que me amabas sin sentirlo? Cuando regabas mi cabello con cariño No olvide haber parado tiempo Donde si me mira mi Dios Es un juego y nada más Ahora te vas en primavera Como si no supieras que para mí es mortal Ahora ya es tarde y no supieras que me amabas sin sentirlo Cuando regabas sin sentirlo Cuando regabas mi cabello con cariño Puede haber parado tiempo con decirme Mi vida niño Es un juego y nada más Ponderé Y no supieras que me amabas sin sentirlo Entonces asociaciones, que me amabas sin sentirlo No supieras que me amabas sin sentirlo Cuando regabas mi cabello con cariño No supieras que me amabas sin sentirlo Gracias.